hola chicos hoy les voy a mostrar un truco para fornite muy sencillos son estos sencillos pasos primero llegan a pisos recogen el a ver esperen déjenme poner una cosita que pueda tapar para que pueda mantener la cámara a ver esperen listo puse mi wii pero bueno el truco es este es muy sencillo se divide en tres pasos primero agarras el... hola me llame bien primero agarras el... un camión una camioneta y vas hacia la gasolinería de pisos picados justamente... aquí miren pasan por aquí y aquí y agarran el este y... y... van hacia aquí acá hay un clombo con el carro ya están así pueden llegar así hasta el cielo ok ya les mostré mi truco ya me tengo que seguir con la partida y